No vale ninguna niña, trigueñita encantadora Porque seco a todas horas, andere gente a pensar Para pico de jugar, por este ser que te adora Que noche y día te implora, de moraico hay botar Eta aramaico, suspirando sin consuelo Ya mi vida es tan desvelo, roja y juice y bote Laje ahí tañe yo ti, en el mundo del olvido Ay, yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Y yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Y yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Sapo el ángel, eres en duro, esta triste agonía Y yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Y yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Ya mi vida es tan desvelo, roja y juice y bote Laje ahí tañe yo ti, en el mundo del olvido Ay, yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión Y yo fui a mí, de donde te fuiste tu pasión